Uno, dos. Uno, dos. Cuenta las diez, hasta diez. Oh, uno, dos, tres, cuatro. Yeah. Uno, dos, tres, cuatro. Dame tu nombre completo, how you spell it, and you're in, in, ¿cómo te pongo? Okay, in espanol? In English. Okay, Jennifer Bennett, J-E-N-N-I-F-E-R-B-E-N-N-E-T-T. And how should I, you know, put like graphics? Oh, oh, title, Senior Wish Coordinator. Okay. ¿Cómo se pone eso en español? Coordinadora de deseos. De deseos. Coordinadora Make-A-Wish. Okay. Cuéntame cómo llega, cómo llega la familia de Yoka aquí. Entonces, Yoka nos llamó para decir que ella quiera tener una referencia para un deseo. Entonces, ella empieza el proceso cuando nos llamó y para decirnos su enfermedad y un detalle de ella. Un poquito más fuerte. Okay. 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 Entonces, Yoka nos llamó para decir que ella quiera hacer una referencia para su mismo, para empezar el proceso de Make-A-Wish, para tener un deseo. Y después, nosotros hicimos el proceso para ver si ella es elegible para un deseo y si ella es elegible. Y después, para hablar con nosotros sobre su deseo con los voluntarios. Y ella dijo que quiera ir a Despierta América y compartir sobre su historia y enfermedad. Pregunta. ¿Cuáles son los requirements, los requerimientos? Sí. Entonces, un niño cuando está haciendo el proceso para una referencia, estar entre los años de dos y media y dieciocho y también para tener una enfermedad crítica y que nunca ha tenido un deseo de otra organización ni Make-A-Wish antes. ¿Y tienen que vivir en Estados Unidos? Pues, tenemos capítulos de los Estados Unidos, hay 62 y también capítulos internacionales también. ¿Qué es importante para ustedes que la gente sepa de Make-A-Wish? Entonces, hay muchos niños en los Estados Unidos y en países internacionales que tienen enfermedades que se ponen en riesgo sus vidas y están críticas y entonces están elegibles para un deseo. Y es que para saber sobre la fundación se pueden hacer una referencia y hablar con el médico para ver si está elegible para un deseo. Y un deseo es una experiencia inovible, una experiencia maravillosa para un niño, especialmente con una enfermedad crítica para darles fuerza, esperanza y alegría. ¿Qué? 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 ¿Qué?